Vamos a hablar de la limpieza de boca en perros, su importancia. Bueno, pues todos sabemos más o menos cómo tienen que ser unos dientes sanos y un aliento fresco. Pues bueno, en principio para los perros es igual. Hay mucha gente que asume que los perros tienen que tener la boca mal, pero eso no es verdad. La boca de los perros tiene que tener unos dientes blancos, nacarados y brillantes y además el aliento no tiene por qué oler mal. En algunos perros, cuando nos descuidamos la boca, sobre todo en razas pequeñas que los vemos más que la grande, empiezan a tener un tono más marrón y eso es porque está acumulando placa de sarro, es una placa dental. Y esto es un problema médico importante que puede incluso traer consecuencias cardíacas, esto es importante que lo sepáis, que una boca que no está sana no solo afecta a la boca del perro y a todo su sistema digestivo superior, sino que también puede afectar incluso al corazón, porque esta infección se nos puede trasladar incluso al corazón de los perros. Por eso es muy importante que os quedéis con el mensaje de que es muy importante, muy muy importante comprobar, chequear mínimo anualmente la salud bucodental del perro. Os he traído este ejemplo porque quiero que lo veáis en un ejemplo práctico real. A Chato le vamos a hacer una limpieza de boca y aquí estoy con mi compañera Carmen, que me lo sujeta porque es un poco nervioso y aquí podéis ver cómo tiene la boca. Evidentemente no tiene dientes para nada que sean blancos, pues todo este depósito mineral acumulado marrón en sus dientes es placa, es sarro. Todo ese sarro hay que eliminarlo, hay que eliminarlo con un aparato que vais a ver que son ultrasonidos. Vamos a remover toda esa porquería para que sus dientes vuelvan a quedar limpios. ¿Cuál es el problema del sarro? Pues el sarro realmente lo que ocurre es lo siguiente. Va haciendo, se va depositando en el diente y se va metiendo entre el propio diente y la encía. De tal manera que va acabando un surco que podéis ver aquí y va separando al diente cada vez más, lo va levantando y va rompiendo el ligamento que une el diente, la pieza dental a la encía. Y al final pues son perritos que tristemente incluso pueden acabar con pérdida de esas piezas dentarias que están afectadas. Por tanto no hay que llegar nunca a este extremo ni al extremo que está chato tampoco porque se deben hacer limpiezas periódicas. En perritos que acumulan mucho sarro lo ideal es hacerlo por lo menos una vez al año. Así que vais a ver cómo efectuamos esta limpieza de boca que es bastante curiosa. El aparato es igual que es el que se utiliza en una persona pero sí que es verdad que a los perritos los tenemos que sedar porque este aparato genera agua en esa limpieza, genera ultrasonidos con agua y en los perritos se nos pueden ahogar. Por tanto hay que sedarlos y como hay que sedarlos hay que hacerles una serie de pruebas que llamamos prequirúrgicas. Por ejemplo chato, os cuento, aprovecho ya para contaros que ha debido adelgazar. Una de las cosas que hemos hecho es como estaba muy gordo y digamos que el sobrepeso es un riesgo para la anestesia, lo que hemos hecho ha sido que pierda un poquito de peso antes y lo hemos estado preparando para poderle meter al quirófano y hacer la limpieza de boca que vais a ver. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es desconchar, muchas veces podemos incluso con este instrumental directamente ves que del diente directamente podemos desconchar las partes más mineralizadas. Y podemos llegar a ver también que debajo de toda esta... porquería, pues bueno, hay un diente que es blanco, que es el que tiene que estar. Es como tendría que estar. Carmen, no sé por qué no me sale agua, por favor. Tráeme más gasas. Levanta la cabeza de chato. Venga. Este es el típico sonido que nos suena a todos de cuando vamos al dentista. La verdad que en este, pues bueno, lo que vamos a hacer es más que una limpieza, es una higienización. Porque aquí realmente lo que es importante es quitar toda la porquería que tiene y si va a perder alguna pieza también, que habrá alguna pieza que perderá. Por ejemplo, veis este incisivo. Hay piezas en las que es mejor directamente, pues ya no trabajar en la limpieza, sino que realmente son piezas que están perdidas, que ya bailan muchísimo. Entonces, como es en este caso, esta pieza, a nada que le ayudemos un poco, pues la va a perder. Estos dientes es mejor que no estén, a que estén bailando, a que estén haciendo daño. Entonces, veis que realmente con muy poquito esfuerzo, vemos que salen sin problema. La raíz del diente está comida, no es una raíz homogénea. La raíz del diente está comida, no es una raíz homogénea. Es curioso que la verdad que la mandíbula tiene mucho mejor pinta que el maxilar. La parte de abajo está más limpia que la parte de arriba. Muchas veces aquí influye evidentemente la mordida del perro, pero también los hábitos alimenticios del perro. Siempre suele tener las muelas que más utiliza, pues más limpias, en mejores condiciones. No hace falta que me lo pongas, no te preocupes. Aquí vemos que los incisivos también se mueven. Pero bueno, vamos a intentar mantenerle los máximos posibles. Aunque realmente tiene muchos de ellos que estarían para quitar. Este, por ejemplo, los que vemos que se mueven muchísimo y que ya no son viables, como este que ha perdido su raíz. Directamente lo que hacemos es extraerlos. Esta pieza fuera. Bueno, este es el resultado final. Así es como veis, como han quedado super blanquitos todos los dientes. Gracias. 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 Gracias.